Podrías haber venido al Miami International Film Festival, pero no. Decidiste armar una joya del diseño. Un Bosch van Zlokko. Entender, razonar y asimilar. Sí, eso es similar. Poléas aplicadas que ponen de tu lado la ley de la gravedad, el poder de la mente. Eres pieza fundamental en la línea del montaje del diseño nórdico. Eres el defecto mariposa. Miami International Film Festival